Nos encontramos en un paradero de la zona del crucero, donde el grupo de trabajadores del transporte se reúnen esperando pasaje, que acaban de hacer limpieza en sus unidades y nos acercamos al grupo y que uno de ellos nos cuente su historia del día, cómo lo está pasando hoy en esta pandemia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Queremos saber cómo lo están pasando con transportistas, con calor, con el cubrebocas, con la gente. ¿Cuáles son las medidas que están tomando el vestuario? Bueno, estamos tomando la medida de que las personas que acceden a la camioneta, pues, tienen que usar cubrebocas. Entonces, ahí está el muchacho lavándolo ahorita, se desinfecta con cloro, pinol. Cada vuelta que damos, les limpiamos. Por ese lado estamos trabajando de esa manera. En conjunto con las autoridades, adelante no puede ir nadie, por seguridad también. Si está cerrada automáticamente la puerta, no puede ayudar, solo atrás. ¿Cuántas personas tienen capacidad para entrar en el cubrebocas? Mira, en este momento supuestamente nos tienen utilizado ocho personas. Pero es un... Tenemos una situación muy difícil ahorita nosotros, los transportistas. Porque realmente no sale lo que nosotros esperábamos. Como para dar las liquidaciones, como para la gasolina. Porque la verdad, la gasolina está en un momento muy grande. Entonces, no tenemos... Yo siento que no hay beneficio, no hay apoyo de parte de las dependencias que nos deben de apoyar. Entonces, nosotros estamos pagando la liquidación y... Como ustedes lo pueden ver, si nos gusta acercarse allá donde está la base, sale una camioneta con tres, cuatro pasajes. A diez pesos son cuarenta pesos. Nos gastamos... Y aquí a Punta San y de regreso, fácil, setenta pesos de gasolina. Entonces, es algo que nos está afectando. A todos, a todos, hablo con el general, a todos. Miren cuántas comas y tenemos aquí paradas. Aquí es fácil, ahorita como quince camionetas. Y estamos saliendo cada diez minutos. Cada diez minutos estamos saliendo. Entonces, ahorita ya se va y esa camioneta ya se fue. Una que salió ahí. ¿Y nos va esta para acá? Sí. Que nos digan cómo están. Aquí tenemos todas las camionetas abandonadas. ¿Cuántas están ahorita aquí? Fácil, tenemos como unas doce, trece camionetas. Porque para adentro hay también camionetas. Aquí es este señor. ¿Cuánto tiempo tiene la camioneta ahí, mi amor? Cien minutos. Cien minutos le estamos saliendo. Miren cuántos pasajes tiene el operador. ¿Pueden ver? Tres pasajes tiene el auto. Son treinta pesos. La vuelta no sale fácil en setenta pesos. Tenemos una situación muy difícil. Y realmente no hay ni una autoridad que se acerque aquí, así como ustedes a preguntarnos. Oye, ¿qué le podemos apoyar para que esta situación vaya a trabajar de una manera coordinada? Tiene sentido de movilidad, la autoridad municipal, tándito, seguridad pública. Lo único que ellos nos dicen a nosotros es que no debemos llevar más de ocho personas. Pero no se ponen en el lugar de un operador. ¿En cuánto gastas al día? ¿Cuánto consume de gasolina? ¿Cuánto paga de liquidación? ¿Qué te queda para tu familia? Eso ellos lo desconocen. Ellos nada más son unas personas que dicen, suban ocho personas y puto. Pero realmente no ven el problema que nosotros estamos viviendo. La situación en la que nosotros nos encontramos. Porque es una situación muy difícil. Aquí están todos mis compañeros. Ven todas las gemetas que están ahí. Ahorita van, esta gemeta va a salir. Tiene tres pasajes. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la solicitud de las autoridades? La solicitud de las autoridades sería acercarse a las bases. Así como ustedes. ¿Qué pueden hacer para ayudar a nosotros? ¿En qué nos pueden apoyar? ¿Su diligencia de transporte ha tenido acercamiento? ¿Son de Islas Mujeres y de Cancún? Somos de Islas Mujeres y de Cancún los dos. Yo siento que los patrones deben de venir y enseñar la situación. Porque es muy fácil se le hace. ¿Vas a pagar tanto de liquidación? A ver este. ¿Está viendo la mina de liquidación? No, bajó, pero no sale. Este compañero es de Los Verdes. ¿Cuánto está liquidado tú? 630. Demasiado, ¿no? Al día. ¿Al día? ¿Y sale? Pues no sale, pero peño es que sale buscándole cómo. Ahorita él está a punto de decirle a su patrón que ya mejor va a dejar de trabajar. Porque no sabe. Creo que pierda en esta parte. ¿Está viendo mi compañero? Ya se le va a acabar su tiempo de 10 minutos. 4 o 5 pasajes. O sea, no hay beneficio. Ni los gobiernos vienen. Las dependencias que deben de estar aquí apoyarnos. Decir, a ver muchachos, ¿qué podemos hacer? Supuestamente la gasolina iba a bajar y tiene un incremento muy al alza. Y eso todo nos perjudica a nosotros. Como operadores. Las autoridades solamente se han limitado a ponerles reglas a ustedes. Reglas. Más no apoyos. Más no apoyos. Pero no han venido a decir, a ver este joven, ¿cómo le va en el transporte? ¿Qué necesita? ¿Le podemos apoyar con algo? El gobierno tiene las posibilidades de apoyar a los operadores. Y no lo vemos claro. O sea, no hemos visto ningún apoyo realmente. Siempre nada más limitándonos. Tantas personas. ¿Nos han multado por llevar más personas? ¿Cómo les busca de ganar un poco más de pasaje? Pues sí. Sí, sí han preparado varias gasoletas. De hecho hay operativos. Se están haciendo en diferentes rutas. Y nada más se está permitiendo ocho pasajes nada más. Y realmente la ruta que nosotros tenemos pues a distancia larga. Si hacemos cuenta de lo que es el combustible y el kilómetro que recorremos. Pues viene que da como 30 pesos de ganancia la vuelta que llevamos. Pues no como 80 pesos, 90 pesos de que consiguen que ganamos. Y gastamos por vuelo. ¿La diputada de movilidad se ha acercado a ustedes para decirle que les puedo apoyar? Nadie. Aquí ninguna autoridad ha venido. Así como ustedes que vinieron a presentar cómo está la situación. Nadie. Nadie ha dado la carga. Tenemos que llegar desde la 1 a 2 de la mañana a hacer base acá para... Somos 25 camionetas esta ruta. Para la primera vuelta que viene saliendo cuarto. Para las 6 o 6 de la mañana. Imagínense. Para que nos vayan quedando 200, 250 todo el día. Y al día 6 de descanso porque tengo relevo. La situación está muy complicada. ¿Qué hacemos con 200 pesos, 250 en dos días? Ahorita que están limitando el pasaje y todo eso. Ahorita no sé la cuenta que hay entre las autoridades de movilidad y tránsito. Y todo eso es la situación que estamos viviendo. Vengan aquí y pongan atención a lo que están solicitando los ciudadanos, los trabajadores que se están quedando sin empleo. No solo es poner reglas. Los esperamos. Y dice cuándo que algún chefe va a pasar a la experiencia. Claro, gracias. Muchas gracias. Gracias.